¡Muy buenas a todos! Soy Rusit y hoy os traigo un gameplay de Happy Wars. Y bueno, dejando de lado el gameplay de Happy Wars, que lo voy a hacer en directo, esto es un vídeo informativo sobre el canal, bastante importante, ya que ya en los días anteriores os puse otro vídeo también con información del canal. Y bueno, en este quiero avisaros de que voy a cambiar de canal. Este canal va a seguir activo, pero va a seguir activo de una forma un tanto peculiar. O sea, en principio lo que voy a hacer con este canal, hasta que se solucionen todos los problemas de... de... de coprick, de... de... tiempo de juego, o sea, tiempo de juego no, que no puedo subir capítulos de más de 15 minutos, pues voy a cambiar de canal. El canal lo tendréis en la descripción y supongo que pondré algún mensajito en la pantalla del mismo. El canal se va a llamar Rusit, como quería que se hubiese llamado este canal en principio. Y en él voy a seguir con las series, con las series que... con las series que... que llevaba... que llevaba en su curso. Voy a... voy a dirlas a... a las... a la lista de reproducción de... 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 del canal, de este canal actual. Pero, las series como Project Cars, como... eh... ¿Cómo se llama? Como Project Cars, como... ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Pero esto qué es, cabrones! ¡Dejadme! ¡Bah, me han matado! Bueno, como Project Cars y como... eh... Digimon, van a seguir desde el capítulo donde lo dejamos en el... en el... en el nuevo canal. El cual... voy a tener como novedad hacer directos casi todas las semanas. Voy a hacer un directo. Hacer un directo, eh... pues eso, de... pues a lo mejor de jugar al FIFA, de jugar a no sé qué. Y... de... de varias cosas. Tampoco hay que... hay que dar muchas más explicaciones. Y bueno, ¿por qué cambio de canal? Eh... pues básicamente, para los que no lo sepáis, tuve problemas de copy con YouTube. Cosas que... tiene su... su supersistema automatizado. Y claro, eh... la forma en que... yo creo... La forma en que yo creo que puedo solucionar esto, porque va a pasar mucho tiempo, para poder hacer vídeos de... de más de... de 15 minutos, es cambiar de canal. El canal va a tener la misma... la... la... el mismo aspecto que tiene este, a no ser que me dé por cambiarlo. Quería llamarlo... quería... no sé... quería ver como... que fuese... pues un 2.0 o... o algo así, pero... en principio... voy... voy a cambiar el canal. El... este va a seguir activo. Este se va a quedar con vídeos de 15 minutos. Eh... pues por ejemplo... que... me apetece un día jugar a Happy Wars, pues... vais a tener un gameplay de Happy Wars. Que me apetece hacer una carrera de Project Cars... así... rápida. O un combate de Kleristic, por ejemplo, porque sí... va a seguir activo. Pero realmente el que va a seguir más activo va a ser... eh... el otro vídeo. Digo el otro vídeo, el otro canal. En el cual espero que... los 1.400 más o menos que somos ahora mismo... eh... os suscribáis y... y decidáis... decidáis volver a... a... a darme el apoyo que me habéis dado durante... este año y poco que he llevado con este canal. Y la verdad es que estoy muy contento. Aparte de los problemas que he tenido con YouTube, que... no se van a volver a repetir porque... vamos a... a procurar... que no... que no vuelva a pasar. Y porque... me encanta cuando llevo un cartón de leche en la cabeza. Y todavía... o sea... todavía no me han dado el... el... el tocho. O sea, la habilidad especial. Bueno. Pues... básicamente era eso. ¿Qué vais a ver en el nuevo canal que ya os lo he dicho? Pues eso. Directos. Vais a ver Let's Play. Vais a ver Unboxing. Vais a ver... eh... como primera gran novedad el próximo día 19. vais a ver The Witcher 3. Vais a... seguir viendo las series de... 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 Project Cars en PC. Vais a ver la serie de... de Digimon. Por lo menos... donde los dejamos. Vais a ver Batman. Vais a ver... una nueva serie que empezaré en noviembre sobre Japón. Con vídeos hechos allí directamente. Vais a ver eventos. Vais a ver muchas cosas. que espero que le den vidilla al canal. Y volvamos a... a lo que es este canal. Y una vez... una vez recupere... el canal... este canal de la normalidad... uno de los dos canales pasará a ser otra cosa. O sea, pasará... pues yo que sé... a lo mejor... se centrará en solo juegos japoneses. o en... digamos que a lo mejor... solo se centrará en juegos retro... juegos japoneses y retro... eh... digamos que sería... sería una... un canal secundario. Este o el otro. Yo creo que va a ser más el otro. Porque... eh... mi presentación, como sabéis... eh... digo... muy buenas a todos. Soy Rusit. Y es porque... realmente era el... el nombre de canal que quería. Lo único que no sé por qué... en aquel momento no... no podía poner ese... ese nombre del canal... cuando empecé a... ahí va, ahí va, ahí va, ahí va... que la lío. Cuando empecé a hacer... hacer lo de... lo del canal... Oye, y... ¿y por qué? ¡Allá que voy! Toma ya. Bueno... pues... pues eso. Y os quería traer también Happy Wars... porque lleváis pidiéndomelo un montón y... y bueno. Pues a la historia. ¿Qué podéis ver también en este canal? Pues... es posible que a reviews de juegos... es posible que... me pase el juego en el canal... en el canal de Rusit... en el canal nuevo... y luego haga un pequeño... una pequeña review... un... una pequeña opinión sobre el juego... en... de 15... de menos de 15 minutos en este canal... para no dejarlo inactivo. Lo que no quiero es que... el... el otro canal se quede... este canal se quede inactivo. O sea... no quiero eso. Quiero... quiero que tenga continuidad... y que la gente que todavía... no se ha ido a... al canal... al canal nuevo... pues... vaya... vaya viendo... las posibilidades que vamos a tener. Nos están curtiendo el lomo... y... voy a darle aquí a la puerta... hasta que reviente. Venga, venga, venga... ahí, 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 ahí. Me encanta este juego, ¿eh? La polla. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para arriba! ¡Venga, venga, venga! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Eh! ¡Que me curten! Tengo el poder de la... ¡Oh, oh, oh, oh! Me han... me han curtido. Ahí, 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 venga, 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 venga. ¡Wow, wow, wow! ¡Que me dan, que me dan, que me dan! La verdad es que este juego es la leche, ¿eh? Bueno, y espero que me deis vuestra opinión. Yo creo que es un... es un buen cambio, es un buen cambio. Y... me podéis dar sugerencias de... qué queréis ver en... en este canal o en el otro. ¿Qué os gustaría ver? ¿Habéis pedido también que suba las expansiones de Stay of the Cards? Que se cae y es posible que la suba. Como también es posible que no la suba. Porque... The Witcher 3 me va a llevar mucho tiempo. Y bueno, pues... eh... Solo... solo quería deciros eso. Lo estoy grabando en... en directo, digamos, en live. Y bueno, pues... pues a lo mejor para empezar este fin de semana... este fin de semana... haré un directo en el nuevo canal. Mi primer directo. Joder, me están curtiendo. El primer directo que no sé... no sé cómo lo haré. No... no sé cómo... cómo será. Ni qué juego pondré. O a lo mejor pongo varios juegos. O... no sé. Algo haré. Algo... algo me inventaré. Este... este jueves o mañana mismo. De todas formas, lo veréis. Eh... los que estéis... si dos a mi canal... será... por la noche... para que podáis verlo... a su hora... todo... para que haya una hora... por lo menos media... para que podáis disfrutarlo tanto... la gente de Latinoamérica... como de España... y... podamos... podamos todos disfrutar de... primero de mi compañía... y yo de la vuestra. Espero que... que os guste. A lo mejor lo hago de FIFA... a lo mejor lo hago de... de... de Happy Wars... a lo mejor... no sé... de algún juego gratis... que hayan puesto en... en... joder... me están curtiendo el lomo... pero... pero muy bien. Pues ahora... os vais a cagar... porque voy a hacer aquí... la... la... la carga esta que hace... la verdad es que Happy Wars... me encanta. Es que es la hostia este juego, eh. ¡Venga, venga, venga! ¡Plas! Venga ahí, girando, girando... Venga, venga, venga... ¿Cómo reparte? ¡Oh, ya está! ¡Ya la hemos liado! ¡Ya la hemos liado! ¡Muerto! A ver... ¿Y si puedo hacer la técnica esta de... de ir con los escudos a saco? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hala, venga! ¡Venga, venga! Me están curtiendo... me están... ¡Me han matado, chaval! ¡Juguir cómo están! ¡Cómo están remontando, eh! ¡Mírales, mírales! ¡Cómo remontan! ¡Ay, he salido en la puta! ¡Me cago en todo! ¡Pues nada! Pues nada, a tocar andando aquí y me toca ir andando a todos los sitios. Y... Y bueno... Bueno, vamos a dejar aquí el gameplay. Vamos a dejar aquí el gameplay. Y solo eso, para terminar, deciros que... Os agradezco mucho a todos el apoyo que me estáis dando en estos problemas que estoy teniendo y espero que se solucionen pronto. Pero bueno, por ahora la solución que le voy a poner es crear un nuevo canal en el cual vais a tener el mismo contenido que tenéis en este incluidos los... los... los directos. Directos que, como os he dicho, es posible que tengáis uno mañana, viernes, o... o es posible que... que... mañana, viernes, o otro día, porque no sé cuándo voy a subir esto. Ahora que lo estoy pensando, no sé cuándo lo voy a subir. Así que... No sé, no sé. Ya veremos a ver qué pasa. Así que... Si os ha gustado, darle a like, suscribiros, compartir, favoritos, seguidme en Twitter y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!